Le damos la bienvenida en este segmento del programa al vicepresidente del Consejo Turismo, Reynaldo Pulido, para que nos presente un balance de lo que fue la temporada navideña en Venezuela que acaba de pasar. Buenos días, gracias por acompañarnos. Bueno, todavía es válido decir feliz año nuevo. Bienvenido. Es así, es así. Yo creo que hasta el viernes podemos decir feliz año nuevo y gracias por la invitación. Un placer estar acá nuevamente. Bueno, a ver, el balance de diciembre es positivo en el sentido de que los diferentes destinos reportan un flujo adecuado. Muchos de ellos informan que él les fue bien. El caso, por ejemplo, emblemático, que siempre hay que mencionarlo, no hay forma de no hacerlo, que es nuestro amigo, nuestra querida Isla de Margarita, el estado de Nueva Parta, reporta un mes de diciembre bien movido, sobre todo en la segunda parte, desde la mitad, digamos mitad de temporada, desplazada hacia final de diciembre, les fue muy bien y también en la primera semana de enero. Según las impresiones que hemos recibido desde nuestros colegas y de la Cámara de Turismo de Nueva Parta, nos indica que como que fue mejor de lo que estaban esperando en ese caso. Si hablamos, por ejemplo, de Mérida, que siempre hacemos el contraste, que no es muy balanceado hacer contraste porque Margarita es Margarita y aunque Mérida es lo más bello del mundo, pues no recibe el mismo flujo de visitantes, Mérida también reporta, digamos, cifras positivas dentro de lo que cabe en un marco como el que sabemos que se vive en ese lado de la región y en todo el país con el caso del combustible. Sí, recuerdo que el año pasado hacíamos las proyecciones de lo que ustedes consideraban las expectativas que podían tener para el sector turismo en este cierre de año y si notaron algunas variaciones, algunos estados donde hubiese más movimiento que en otros o algunas particularidades que pudiese compartir con nosotros. Bueno, en el caso, si lo vemos a nivel de estados, hubo, por ejemplo, en el caso de Mérida se logró algo para lo que fue vacaciones de verano, vacaciones escolares, algo importante con las entidades, con las autoridades regionales, crear un sistema con un QR donde permitía que el visitante tuviera acceso a combustible y eso permitió, pues, de alguna forma, un mejor flujo de visitantes en lo que es la zona de Mérida y eso se repitió en diciembre, según me informa, nos informa la presidenta Alejandra Luz, y hubo un, digamos, un buen flujo de gente. Que si estuvo mejor de lo que habíamos calculado, bueno, no tenemos aún, digamos, cifras como tal, pero claro que hay una mejoría en cuanto al desplazamiento o en cuanto al viaje de la gente, los visitantes en Venezuela hacia diferentes regiones, sí, pero tengo que destacar, tengo que aprovechar para destacar un tema que no estaba de todo en el radar cuando usted y yo hablamos hace un año, creo que exactamente, era que no veíamos en el radar tan claramente el reinicio de operaciones de líneas aéreas internacionales en Venezuela y eso se logró este año pasado, el 2023, y es una gran noticia porque de una u otra forma eso tiene que permear y tiene que traducirse en algo positivo para el país. Quisiera que habláramos porque estábamos justamente comentando que muchas veces hacer turismo nacional era más costoso que viajar a otros países. ¿Esta reactivación de algunas rutas y de algunas aerolíneas va a ser más competitivo los precios para que se promueva más el turismo nacional? Bueno, tenemos que verlo desde las dos caras de la moneda, ¿no? Primero, ¿qué tan atractivos seríamos entonces para que venga gente a Venezuela? Eso es importante, poder competir con los destinos de la región porque ahora tiene una amplísima presencia de líneas aéreas volando, venezolanas y colombianas, volando entre Venezuela y Colombia, algo que no existía, como usted y yo hablamos del año pasado, no existía, pero ni la más mínima chance de cambiar con Colombia. Eso tiene que traer una competencia porque son muchas líneas aéreas, o son varias, y vienen más, eso tiene que traducirse en una mejor tarifa, mejor posibilidad para que la gente venga a Venezuela y para nosotros ir a Colombia y más allá de esos destinos, al igual que las conexiones con Dominicana, con Panamá y demás, yendo y viniendo. Ahora, los costos de alojamiento en Venezuela, que la gente tanto se pudiera quejar o algunos dicen que no está bien, que, bueno, tenemos el mismo cuello de botella de los últimos, no sé, años de años, en los costos operacionales de los establecimientos de alojamiento en Venezuela, ya sea posada, hoteles, cuatro estrellas, cinco estrellas, tienen que afrontar un tema importantísimo que es, bueno, reemplazar o lograr, de alguna forma, cumplir con lo necesario en cuanto a luz, a agua, digamos, energía, y esos costos son altísimos para un establecimiento, y ni hablar de la moracidad fiscal, que pareciera que este año, bueno, se va a armonizar, como dice la ley que se acaba de promulgar o que la gaceta que se acaba de publicar, ¿no? Sí, yo recuerdo que hace años era muy atractivo el hecho de los paquetes que diseñaban, del boleto, con hospedaje incluido, y desayuno incluso. ¿Estas estrategias de marketing se siguen utilizando para hacerlo mucho más rentable para el ciudadano? Sí, internamente, los mayoristas de turismo, por cierto, todos acogidos a Bemarres, que es la asociación de mayoristas de turismo, esas empresas son las primeras que están promulgando y impulsando el flujo de pasajeros en Venezuela, porque son los que construyen esos paquetes que usted dice, son los que construyen esas alternativas de viaje, y sigue existiendo. En cada temporada aparecen y ofrecen alternativas, ¿no?, que hacen que logra que la gente vea en el radar poder viajar a diferentes destinos de Venezuela, porque no todo es Nueva Asparta, ni todo es Margarita, sabemos que hay, digamos, otras oportunidades. No sé si me están viendo bien, tengo entendido que tengo problemas con el internet, ¿me están viendo bien? Sí, sí, yo te veo perfecto. Reynaldo, y con respecto a otras opciones, como por ejemplo Canaima, La Gran Sabana, Los Roques, ha tenido también, digamos, un número importante de visitantes, porque mucha gente dice, son lugares espectaculares, pero no los puedo conocer porque las tarifas son astronómicas. Bueno, a ver, el caso de Canaima, por ejemplo, tenemos data de Canaima, indica que diciembre les fue muy bien. Nos dice la Cámara de Turismo de Canaima que los resultados son muy positivos y que, bueno, que están, digamos, contentos con lo que han logrado. No tenemos cifras de Los Roques y otras regiones que me mencionaba, pero yo creo que el país en general se comportó de forma similar. El tema estaba, el reto a donde tú ibas a viajar, cómo estaba la distribución de combustible, y sí, tú estabas dispuesto o no a tomar el riesgo, pero es algo que es muy fluctúa, porque te puedes enterar inclusive de que hay rutas o vías o carreteras que están full de combustible en Venezuela. Y tú dices, bueno, pero había supuestamente una vía. Entonces, yo creo que aquí sería muy interesante que, por ejemplo, PDVSA, el Ministerio de Turismo mismo, lograra informar, levantar casi que un reporte diario de dónde hay gasolina, porque más allá de con esto decir que tienes problemas o no, es hacer que la gente pueda viajar más tranquila. Nos hemos enterado de sitios donde hubo combustible sin ningún problema y no teníamos idea. Creo que eso era importante decirlo antes, que iba a haber esa posibilidad. Pero eso es el tema de la carretera y la gasolina. El tema de tomar un avión en Venezuela, pues bueno, el reporte que recibimos es que hubo un buen flujo de pasajeros en esa oferta aérea que hubo en Venezuela. Cuidado, porque no es lo que teníamos en oferta aérea de muchos años atrás, donde usted tenía de repente 15 o 20 vuelos al día para algún destino en Venezuela porque era temporada alta. No es así. Estamos hablando que hay menos vuelos, pero los hay. No podemos ir por la vida con el mensaje negativo. Tenemos que reconocer que hay cosas positivas. La llegada de líneas aéreas internacionales, la apertura y ampliación, por decir de una forma, el incremento de vuelos nacionales internos entre ciudades venezolanas, la llegada de pasajeros internacionales de Rusia y de ahora de Polonia que empezaron a llegar recientemente y se mantiene bastante robusta la operación. Entonces, digamos que tenemos cuellos de botellas, si los hay, si los hay. Por ejemplo, hay un reporte del día de hoy de la Cámara de Turismo, de la Cámara Hotelera de Anzuategui, que dicen que la ocupación hotelera de Anzuategui fue del 8% en diciembre. Eso es una terrible noticia. Y tenemos reportes de Spenaoven, que es la Federación Nacional de Hoteles de Venezuela, que indica, y bueno, entendemos que en general, todos los hoteles en general, el promedio de ocupación de Venezuela durante el año 2023, ocupación hotelera, fue del 35%. Esa no es una buena noticia. Entonces, tenemos cosas positivas, tenemos cosas negativas, pero bueno, pareciera que si pudiéramos lograr que lo que es servicios públicos mejore y si pudiéramos lograr que los costos bajen para que la gente haya más oportunidad de disfrutar esos alojamientos de Venezuela, la cosa pudiera mejorar. Vienen los carnavales. ¿Desafíos y proyectos en materia de turismo para este año 2024? Bueno, esa es la primera temporada, muy corta, muy pegada a la temporada más importante de cierre del año anterior, que es diciembre. Ayer, o anteriormente, preguntaba un medio de comunicación, me decía, bueno, pero entonces, ¿esto afecta que la gente haya viajado en diciembre a viajes en carnaval? Bueno, es que no necesariamente esto, es el mismo pasajero, es el mismo visitante, ¿no? Yo creo que el que hace el esfuerzo de viajar en diciembre, se aguanta en carnavales, el que no lo hizo en diciembre a lo mejor viaja en carnavales, y además que es una temporada muy corta, ¿no? Muy precisa, a diferencia de Semana Santa, que son más días. Pero no, la expectativa es amplia, la expectativa es positiva, ahí están los mayoristas de turismo con sus paquetes, ya están en la calle promocionándose desde diciembre o de noviembre, se está informando de las alternativas que hay para viajar dentro de Venezuela. Aquí, lo que hay que destacar, y es el mensaje que hay que dejar positivo, es la gente que trabaja y vive del turismo en Venezuela, es la gente más obtusa del mundo, y más tozuda del mundo, no obtusa, tozuda, que sigue insistiendo en echar para adelante la actividad, y ahí tienen a su posadero, ahí tienen a mayoristas de turismo, a la agencia de viajes, a las líneas aéreas, ampliando sus oportunidades. Nada más en el mes de enero hay una serie de nuevos destinos, tanto nacionales como internacionales, que se van a activar antes de la llegada del carnaval. Bueno, yo creo que hay gente más que obtusa, es valiente, con fe en el país, que cree y que apuesta, y que están allí todos los días sembrando, ¿no? Entonces, me gustaría escuchar ese mensaje, para las personas que viven del turismo, porque es una cadena bastante grande, sobre lo que se está haciendo a nivel también de gobierno para mejorar esa infraestructura de servicios públicos que hablábamos el año pasado. Sí, no es obtusa, es tozuda y es empecinada, ¿no? Sí, persistente, persistente. Sí, sí, lo dije mal. La verdad es que tal vez el posadero que tiene 15 habitaciones, ahora está ofreciendo nada más que 7, porque las otras 7 no las logra vender, y las tiene cerradas, las tiene ahí mantenidas de alguna forma. Pero las 7 que tiene están perfectas. Al igual, es un ejemplo que se puede trasladar perfectamente bien a todo hotel, todo alojamiento, todo restaurante en Venezuela. Miren, hay que reconocer que el año 2023 debe haber sido el año más activo, y el año, diría yo, más positivo, según logramos ver por sus reportes en redes sociales y reuniones que hemos tenido, el más activo en toda la historia del Ministerio de Turismo de Venezuela. ¿Eso qué quiere decir? Que entonces el gobierno entendió que el turismo es una alternativa económica real, palpable, que no es un cuento camino, no es un cuento que te dice, oye, con el turismo en Venezuela. No, no. Este gobierno entendió que el turismo es el camino. Y lo hemos dicho, lo he dicho en cada entrevista que puedo. Pero desde el presidente Nicolás Maduro hacia abajo, vicepresidentes, ministros, gobernadores, alcaldes, todos hablan de turismo. Pero Maduro, el presidente Maduro no habla de turismo una vez cada seis meses, habla de turismo semanalmente. Es una lectura que la gente del turismo le tiene que dar. ¿Por qué? Bueno, porque logramos entender que el gobierno también comprendió la importancia del turismo y, bueno, tenemos también que pensar que el ministerio tiene los recursos económicos que no ha tenido antes, porque usted ve que el ministro, la viceministra, Brian, el viceministro de infraestructura e inversiones, están todo el tiempo viajando y promocionando el país y haciendo reuniones. Entonces, este año que cierra es el año para mí más activo del ministerio. Los felicito por ese trabajo. Creo que lo han hecho muy bien. Siempre va a haber oportunidad de hacer lo mejor, por supuesto, si apenas estamos como comenzando. Mire, el año pasado y antepasado, la pandemia sirvió para eso bastante, pero el año pasado para mí fue como que la explosión entre esos influencers de redes sociales que descubrieron Venezuela de repente, se enteraron que existía un país llamado Venezuela Latinoamérica y empezaron a volar a este país y a hacer viajes no coordinados con nadie, ninguna empresa, ningún ministerio ni nada. Y empezaron a promocionar Venezuela de forma, ¿cómo se diría? Bueno, hecho por ellos mismos, sin ningún tipo de planificación. ¿Cómo? Orgánico, fue muy natural. Totalmente orgánico. Fue algo orgánico. Y eso ha traído también un mensaje positivo. Uno logra ver en el centimetraje de los medios de comunicación mundiales donde ya aparece Venezuela y turismo junto en ese centimetraje que no lo veíamos, no lo hemos visto en años o nunca. Esos influencers, ese despertar del turismo venezolano dentro y fuera, que la gente fuera de Venezuela se entere por estas razones o por el trabajo que ha hecho el ministerio y, por supuesto, por el trabajo que ha hecho el sector privado en promocionar Venezuela como destino turístico. Yo creo que se están juntando las oportunidades y que lo podamos hacer muy bien. Si el ministerio aprieta y hace, afina aún más su estrategia, hace mayor presencia en ferias internacionales y sigue visitando mercados importantes para el país, le va a ir muy bien. Claro. Lo importante es que se apoye en el sector privado para hacerlo mejor. También hay una realidad. Venezuela tiene atractivos turísticos, como señalan los influenciadores, increíbles, pero hay una realidad que es que mucha gente no tiene cómo pagarlo. Bueno, mire, a ver, depende. ¿Qué mercado no tiene cómo pagarlo? Bueno, no, me refiero a Venezuela, la mayor parte de la población. Un maestro, por ejemplo, el ciudadano de a pie, con lo que gana, no tiene cómo hacer turismo, por mucho que quiera y tenga ese sentimiento de identidad. Ese ha sido el escollo de la actividad turística venezolana por muchos años, por muchos años, porque estamos en un ciclo vicioso. Ah, bueno, mi posada es costosa porque yo tengo que pagar el gasoil para la planta eléctrica, tengo que pagar la cisterna también. Debo hacer malabares y un gran esfuerzo para que esto funcione, para vender las siete habitaciones de las 20 que tengo o de las 15 que tengo. Ok, pero mi mercado natural con el cual yo debería crecer y poquearme no tiene la capacidad de gasto, no tiene el bolsillo para entrar en esto. Bueno, esa es una realidad que tenemos acá y que evidentemente si el gobierno lograra que esto mejorara de alguna forma, pues muy bien. Claro está, más de uno va a decir, bueno, pero Reinaldo o ustedes que están aquí conversando, Margarita se llenó, Mérida le fue bien. Bueno, claro, el turismo no depende del 100% de la población. En este país ha viajado toda la vida el 3 o 4% de la población, ni más ni menos. Ese es el número. No sé si ahora, de hecho, descendió. Bueno, pero lo que estamos apostando es que cada vez la gente pueda viajar más y mejor. Deben venir alternativas, deben venir oportunidades, deben venir el financiamiento de los viajes de alguna forma, pero todo responde a políticas económicas que pertenecen inicialmente al Estado. Sí, sin duda alguna, no deberían haber esos gastos operativos tan elevados para quienes viven del turismo, que se ven reflejados en quienes deberían disfrutar del turismo, que es el resto de la población venezolana. Pero me quedo con eso que tú dices, de que ojalá se generalice y un mayor número de personas tengan la oportunidad de disfrutar de las bellezas de Venezuela. Reynaldo, gracias por estar con nosotros. Seguimos conversando en otra oportunidad sobre este tema del turismo. Feliz día para ti. Claro que sí. Gracias por la oportunidad y que tengamos claro que hay despertar y hay que aprovecharlo. Gracias por acompañarnos.